Dímelo papi Pero coño, tráimelo el chavo, capito, que estoy aquí en el estudio con el hombre ¿Cómo estás viviendo chavos? Sí, cabrón, ¿para qué tú quieres eso, loco? No, 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 o sea, me quieres la música, me tienes la calle, me vas a hacer artístico Ah, tú estás bien trillito, y luego tú Dale, 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 te voy a esperar aquí, te voy a esperar aquí, dale Porque tú no tienes dinero de esas porquerías, loco, tú no vas a ser chavo aquí Te espero aquí Dale, dale, te lo digo ahora, dale Ya tú, era lo que va a pasar, dale, te espero aquí, dale Ella y yo nos conocimos y esa misma noche hicimos Algo inesperado, en mi cama nos comimos y quiero volverla a ver Porque lo que ambos sentimos solo sale natural Lo que hay vivimos Mátame, en la cama, devórame Hazme tuyo, que contigo yo fluyo Enséñame, como tú no sabes hacer Que yo te quiero comer, dime si lo vamos a hacer Baby, quiero repetir lo que hicimos aquella noche Te quiero dar en diferentes poses Tú me conoces Y sabes que si yo me pongo pa' ti Baby, tú no te vas de aquí No te voy a dejar, él voy a hacerte mía De noche, de noche y de día Dispuesto pa'l problema Tú me dices, baby, déjame el dilema Un feeling, dos piqui pa'l sistema Y hacemos lo que sea sin pena Baby, yo, mátame en la cama, devórame Hazme tuyo, que contigo yo fluyo Enséñame, como tú no sabes hacer Que yo te quiero comer Dime si lo vamos a hacer Mátame, como si fuera tu enemigo Porque en la noche quiero ser tu abrigo Vete mano, que aquí no hay testigo Nadie lo va a saber Cómo toco tu piel Cuando te hago gritar No hay nada que temer Tú vas a ser mía Baby, no te ría Él te escribía en la poesía Pero yo te doy como él no lo hacía Pero Ella y yo nos conocimos Y esa misma noche hicimos Algo inesperado En mi cama nos comimos Hoy quiero volverla a ver Porque lo que ambos sentimos Solo sale natural Lo que ahí vivimos Mátame, en la cama, devórame Hazme tuyo, que contigo yo fluyo Enséñame, como tú no sabes hacer Que yo te quiero comer Dime si lo vamos a hacer Mátame, como tú no sabes hacer Algo en el mundo 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 Y yo te quiero comer